Javi Garrido Me divertía más jugar al pádel que al tenis y me cambié al pádel y empecé ya a competir. Íbamos con muchas opciones. Voy con Javi Garrido, que sabíamos que teníamos opciones de ganarlo, que éramos una pareja que teníamos opciones. No me imaginaba que lo pudiéramos ganar de conseguir ese título, pero la verdad que fue una experiencia más aquí en Málaga. Con tu familia y tal, ganarlo fue una experiencia inolvidable. En el vuelve a ver todo de Murcia conseguimos meternos en cuadros entre las 16 mejores parejas del mundo, que la verdad que fue un logro que nunca hemos imaginado. Divierte mucho, hace muchos amigos, la verdad, y a mí me encanta competir, la verdad que me encanta entrenar y que el fin de semana llegue y haya torneos. Yo me considero un jugador inteligente, la verdad, y no me considero el mejor físicamente ni nada, pero me considero que se lleva a los ritmos del partido y que solo en los momentos difíciles juego bien. La volea de derecha, pues ese es mi mejor golpe. Juega el circuito, el World Padel Tour el año entero, todas las pruebas, e intentar ya meterme en cuadros y salir de cuadros. Ese sería mi objetivo y vivir del pádel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!